Hubo una época en la que no importaba la película que elegía. Siempre daba en el blanco. Revívela en nuestro bloque Especial Videoclub. Kevin Costner. Robin Hood. Prince of Theats. Este domingo en la noche por Fox Classics. Más recuerdos. El lejano oeste. Era un lugar poco amigable. No hagas eso si no. Ven, me mató. ¡Déjame! Ok, vámonos. Y lleno de estrellas de Hollywood. Ah, sí, 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 sí. En nuestro especial Zona Western, James Gardner. Supporting Dr. Sharon. Este sábado en la noche por Fox Classics. Más recuerdos. A continuación, Fargo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.